Música Cuando quieres Vamos Dejame cambiar Los cambios duros Vale, los cambios duros No tengo control en el freno de adelante, esperame un poco Que no tengo control en el freno de adelante Ay que me arriesgo No tengo control en el freno de adelante Ahí no había nadie, se me había cortado De hecho que he cambiado hasta el chato que el tío ¿Cuál? El grande Que mal lo cogí ¿Qué hiciste? ¿Por qué te metiste por ahí? No me meto para aquí Yo me metí por ahí también Ya lo salté bien Yo lo salté fatal No sé si no tiene claro en qué posición está Ahora sí No sé si no lo cogí No sé si no lo cogí ¡Qué malviste, ¿qué hubo? No sé si no lo cogí ¡No es malviste! ahora he hecho lo mismo de lluvia, para que se quiera para poder llegar a un segundo para que se quiera yo lo voy a hacer yo de... el primer parque me ponía mal, yo que no tenía que hacer apoyo yo 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 yo